Vale, pues cometez. Venga, va. Es más guía. Vale. Vamos un par de aquí. Cuestión 1. Vale. Yo hago algo que comenté en el 23 al suceder a subir. Vale, pero lo digo. Ya que ha pasado Pablo. Es un cuadrat. Y después va al Villarreal la temporada 2003. Y al 2005 salteca para el Barça. Que ya está desde el año 2001 que Marce Caballero. Y lo he hecho en el Fluminense. No lo sabía. Y retiré a Brasil al... El año 2012. ¿2003? ¿2001? No, retiré. Ah va, ya lo has captado. Y dones cuatro opciones. Dos opciones que ya son. Smilson, Delecci, Cuaresma o Deco. Vale, pero ¿quién conozca de quién? Ándale. Claro, estamos viendo quién conozca quién. En ordre. Smilson, Delecci, Cuaresma o Deco. Vale. ¿Qué? Al directo, Cuaresma o Deco? Ah, se acabó el... ¿Cómo que se acabó el temps? Es un minuto. Se acabó la puta. Es más rápida la explicación, cabrón. Bueno, pero no estoy viendo responde aún. Pero yo no sabía quién ordre nadie. Claro, por qué. Que sí, Cuaresma o Deco. No, pero yo no veía el ordre. Claro, pero si lo tendrían aquí, yo le he terminado el directo en eso. Vale, va. Ah, vale, vale, vale. ¿Dónde está? Carenosky, Meroconde. Carenosky primer, Meroconde. Con la respuesta tiene que leer, ¿eh? Pero, Cael. El segundo me lo ha pegado. Seguro, Cael. Sí, claro. No, no, no hay ningún... Siguiente, pero lo hace el trinco. No, no hay tres jugadores. Venga, una de los jugadores. Venga, una de los jugadores. De la cantera de los Vieros. Y se va a capar a la Real We. El Real We. A recreativo de la temporada, 2005. 2007. Sector del Real. Sector del Real. Arsenal y además de lluvia hasta la otra Vermell y Turra Vermell y Turra, Blaustan, Guacía Grob, Josevin, Ber, Cazorla Perfecto, aquí te va a pasar Va, primer Seguís primeros carreros ¿Cómo no toquís tan? Si no, no veis dos opciones ¿Cómo no toquís tan? Aquí, tú has de ficar al directe Vale, pero está, eh De la cantera del Levante De la cantera del Levante De la cantera del Levante Del Levante, de la cantera del Vicer Del Vicer, del Rayo Del Rayo, del Villarreal Del Villarreal a Mallorca Del Mallorca al Levante Y hasta la retira de la temporada del 2014 Vermell, Ballesteros Blau, Chisco Groca, Viventa Ver y Borra Que no sé Nada más, eso voy a ver, ¿eh? Bueno, aquí está Este es un error Tres antes, Fázquera, Ballesteros Sí, ¿no? Tres antes, Fázquera y Borra ¿Quién quizá la equivocada? Y Borra hasta el Sevilla Siguiente Clasificación Mirad, primero, primero Javier, segundo Dazcarreloj y tercer ¡Uh, uh, uh, uh! Aquí ¡Uy, aquí! ¡De bueno! Aquí he jugado Del Juventud de Villarreal La temporada del 2014-2015 Va a Villarreal, fe De Villarreal, fe A Villarreal, fe El Espacio y Piotr City El Girone Sisi Vaya, dental Paseo perfecta En Jiquel Si usted tiene más Romanía El Dinamo terminamos ahí va y de la IBA al Girona vermel, Alex García blau, Alex Baena Broca, Monterrats Ben jugado Alex García no sabía lo que era el Girona pero un paena pero el primer Javier Rocio Javier Rocio y Terce ya va ya va ya va el primer Javier lo único que te dice un segundo que surge de Francia del Serré Subdinado a la temporada del 12 de tanto del Istre al Millarreal por Millarreal la temporada siguiente va al Rest y del Rest son el Millarreal por esta me paso por Girona a la temporada 14 y 15 de Girona está hasta el City y el City torna en Girona y va a Terranc tanto me pase hasta el Eibar a la vez vermel en teca, blau bebe pero no es muy bueno pero bueno la gente sin que hay que dar que la van rápido la van rápido es la primera, la segunda yo voy muy pequeño no mira, fótenme golos que son tontos vale, no porque no puedo tur de España Montes de Atlántico de Madrid la totalidad real Oporto y bueno, ya estaba cilindro Oliver Torres, Tutto, Vitolo, Boreanshield Hermen, Oliver Torres, Mautuso, Roque Vitolo no recordáis que es la totalidad real o un poco la totalidad real esa es la posición en la que hay que tener de las busquetsferas vale, ya vosotros no vais a tener ¿como pasó? ya de agua yo de la cantera de Sporting va el al Levante el Levante al Reiki el Valicano ah, clarísimo clarísimo y ahora está va a tirar al Sporting es que va a pasar a ver Hermen, Xavi, Fuego, Rao y Corro Atención gol a borde a borde a borde a borde ¿sí? Si, León, y es lo que parece que... ¡Compensar! No estoy en lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para que no queda la apta! Tío. Ya un minuto, ¿te tenéis? Ah vale. Vale. Tengo un plan aquí. Sí. Yo sí. Es que es el perro del Mallorque. Perro del Mallorque. Yo picarte Adrián de la Fuente. Vale, eres Gernillo. Es Ferniño, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no es el D? Sí, no es el D. ¿Puede que no? ¿Por si es para Ferniño? Ah, ¿es para Ferniño? ¡Uh! ¿Qué ves? ¡Habrata primera! ¡Pero si yo voto a Ferniño! ¡Dica de los que te ha lanzado! ¡Muay, nidís! ¡Qué doble! ¡Muay, nidís! ¡Qué doble! ¡La jornada es muy llana! ¡No me lo lanzan algo! ¡Muay, no me lo lanzan algo! ¡Muay, pilla el color, tío! ¡He votado a Ferniño, tú ahí dí! ¡Muay, gata, suá! ¿Están 12, güey? ¿Qué va a pasar? ¿La temporada? ¿La temporada 12, 30? Sí. ¡Puye, cuando cambia! Mira, el español de la mea. ¡Puye, joder, guaca, eso! Me sufre a... ¡Ya muy flucte! ¡Perruc! ¡Ha sido un compañero térmico, ¿eh? ¿En vista? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Todo no sé si va a ser un compañero térmico porque había dicho que un niño! ¡No lo pido, tío, tío! ¿Te has pasado a probar la vez? ¡Te puedo ir a probar la vez! ¡No me lo llamo a los que ya estáis para... ¡Pero yo! ¿Pero yo? ¡Pero yo! Sí, ¡Pero yo! ¿No hay penalti? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Abrima la primera pregunta! ¿Habro al primer dar terreno a la quisebol? ¡Pero el pascó! ¡Pero el tercer! ¡Pero el tercer! ¡No, no! ¡Este es bole! ¿Es que así puta que no hay... El primer día es un chance. Un jugador de Llega esportivo. Ya lo sé. Ya lo sé. Muy fácil. ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a marchar! ¡Eh! 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 O sea, ому. No, no. Bueno, no se te esperan atención prácticamente. ¡No! ¡Eh! ¡El there are! y que vota de pernino si que te aplica a darnos la otra madre